Las noticias más importantes de este 12 de mayo, a continuación en Noticiero LPG. La Fiscalía salvadoreña solicitó que se condene a 20 años de cárcel al exministro de Justicia y Seguridad David Munguía Payés y a 16 al expresidente Mauricio Funes. Ambos son procesados en el caso Tregua. Los exfuncionarios son acusados de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes. Además, Payés también está señalado de actos arbitrarios. El juicio se encuentra en la etapa de alegatos, por lo que el fallo del juicio se dará a conocer el próximo 9 de junio. Un análisis de la organización Cristosal concluyó que las autoridades penitenciarias salvadoreñas pudieron cometer algunos delitos como actos arbitrarios, coacción y trata de personas al permitir el uso de privados de libertad para fines particulares, como lo dieron a conocer investigaciones periodísticas recientes. Para Cristosal, las acciones evidencian abuso de poder, vulneración de derechos humanos, comisión de conductas delictivas y antiéticas de corrupción a partir de ventaja indebida producida para sí o para terceros desde la máxima autoridad de centros penales. En el análisis, la organización mencionó que el trabajo de reclusos para beneficio personal podría considerarse como trata de personas y basan ese argumento en la Constitución, tratados internacionales ratificados por El Salvador y la Ley Especial contra la Trata de Personas, que prohíben el trabajo forzoso. Gestores de tránsito usarán modernos dispositivos láser para medir la velocidad de automovilistas que infringan los límites establecidos, así lo anunció el Ministerio de Obras Públicas. La cartera de Estado explicó que estas herramientas tienen la capacidad de capturar, guardar y enviar infracciones de tránsito. Cuentan con tecnología Bluetooth para que los gestores puedan sincronizarlo a sus teléfonos móviles y utilizar la aplicación de captura con la información del vehículo, conductor e infracción. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, detalló que la inversión de los 15 medidores láser es de 148 mil dólares. La entrega de los dispositivos fue acompañada con 56 motocicletas, que forman parte de una inversión de un millón de dólares para la adquisición de más de 230 de este tipo de vehículos. La recién creada Dirección Nacional de Compras tendrá un presupuesto de 7.2 millones de dólares asignado para su funcionamiento en 2023. Según la iniciativa presentada a la Asamblea Legislativa, los fondos destinados a la DINAC se dividen en 5.4 millones de dólares para funcionamiento administrativo y 1.8 millones de dólares para gestión para el funcionamiento nacional de las compras públicas. Según el proyecto de decreto entregado a la Asamblea, la DINAC tendrá 116 empleados, con un rango salarial mínimo de 700 dólares y uno máximo arriba de 2.300. En total, se destinarán 1.8 millones de dólares en los salarios de los empleados públicos de la dirección. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos la próxima semana.